la villa de france es realmente es una villa que está desde 1890 que estaba la villa del señor que se ocupaba del protectorado francés y luego el señor que se ocupaba de eso recibía gente de francia y entonces se le echó la idea de montar un hotel de algunas habitaciones ahí y luego era también un lugar donde acojaba acogida a todos los cócteles de la delegación francesa de la época de los aristócratas franceses que vinieron y mientras tanto había estado ahí el célebre pintor que es matiz que pasaba que pasó mucho tiempo la habitación la habitación 35 y desde ahí hizo muchos muchas obras que actualmente están en el museo de moscú de su fundación y el hotel tiene tiene replicas tenemos replicas pero en su habitación sigue tal como está desde ese tiempo si yo estuve ahí todavía las luces del teléfono y la foto si puedes ver la foto de hombre matiz con su mujer y él y la obra que había pintado colocada al muro y la estaba trabajando muy bien desde su ventana desde ahí hizo la obra que está considerada como la obra más cara que entre las obras más caras de matiz y que pasó mucho tiempo luego el hotel se quedó abierto hasta hasta mil novecientos noventa y cuatro y después se cerró por condiciones que no sé bueno condiciones que pueden ser económicas o algo así y luego se se reabrió hace dos años ahora que se abrió y fue considerado está declarado aquí en marocos como patrimonio histórico de barbecos muy bien entonces en su renovación no no tuvieron la permisión de romper ni muros ni está igual igual como estaba igual como estaba con todo hay también muros que están desde la época de 1800 que están ahí y no hay no hay derecho a tocar nada solamente que está renovado con material nuevo con muebles nuevos y la vista que tiene actualmente es una vista única en trajear con vista a la antigua ciudad y el puerto